Y aquí está lo que los famosos colgaron en la red. Dicen que el amor todo lo soporta. Si no, miren a Gerard Piqué intentando cantarle a Shakira una canción de Frank Sinatra. El amor. Y ella se ríe. Bueno, y los chicos de Backstreet Boys se fueron a Teotihuacán a recargar energías antes de su gira de conciertos por el país azteca. Ellos compartieron estas fotografías donde los vemos con sus fans y comprando artesanías. Modelándolas. Y Jennifer López compartió este selfie al lado de la ventana de su casa en Nueva York. Jay lo dice que no veía la hora de que ya llegara el verano. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.